Y estamos muy contentos el día de hoy de recibir al senador por Veracruz, Héctor Yunislanda, que nos da muchísimo gusto. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo está el senador? Qué gusto. Muchas gracias. Perdón, perdón. Qué gusto tenerlo por acá. Pues compartiendo con nuestro público, quienes se encuentran viendo desde tempranas horas, y que sabemos que desde temprano también inicia usted sus actividades. Soy mañanero de manera natural, pero además tengo un hijo de cinco años y medio. Tenemos y todo eso ya. Sigo siendo productivo, como lo dije en mi informe. Y él a las tres de la mañana sale corriendo de su cuarto, se mete a la cama, es la primera despertada. Y a las seis empieza a platicar, entonces empieza a hablarte. Entonces ya hasta ahí se acabó la dormida. Y si llego tarde, que es muy común que llegue tarde, pues tendré de veras normalmente cuatro horas, cuatro horas y media de sueño al día. Es lo que da. Y es que de repente, o sea, nos preguntamos porque usted que lo vemos con una carrera ya y con una trayectoria desde hace muchísimos años en materia política, de repente nos identificamos, pero también nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le hace para estar en un lugar y luego en otro? Y luego la convivencia con su familia, de repente, ahí es cuando entra la parte, me imagino yo, de que debe haber calidad, ¿no? El tiempo que deposite uno en la familia, ¿no? El poco o el mucho tiempo. Yo privilegio mucho el participar en cosas familiares. Y cuando tengo lo que hacer y mi hijo no tiene problemas con el kinder, que acaba de salir del kinder, me los traigo. Por ejemplo, anteayer tuve una entrevista aquí precisamente con ustedes en Telever. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos en la tarde, nos metimos a la alberca como dos horas Héctor y yo. De ahí nos hablamos, le vine para acá, durmieron conmigo y al otro día nos regresamos a Jalapa. Para decir, trato de hacer que convivan más conmigo. Por ejemplo, yo soy miembro del Parlamento Latinoamericano. Soy senador y represento a México en la sede que tiene el Parlamento en Panamá. Y ayer le decía a mi esposa, oye, mira, me voy a ir dos días porque tengo que ir a sesionar. Es una obligación que tengo. Somos 12 los mexicanos que tenemos que ir forzosamente. Digo, acompáñame. Van dos días, se va mi hijo. Entonces trato de hacerlo. Digo, yo ando en lo mío, ellos andan en lo suyo, pero tratamos de desayunar, comer y cenar. Y bueno, y placeros un poquito. ¿Lo acompañan también en algunas actividades? Sí, claro. Es muy frecuente que me acompañen. O que ella misma ya tenga actividades como esposa del senador. Y a veces tenemos el reclamo, por ejemplo, los espectaculares ahorita que están con motivo de mi informe, de que mi hijo ya está tan involucrado que dice, oye, yo no estoy ahí. Ya quiero un espacio de la espectacular. Y justamente es lo que vimos. Cerca de 10 mil ciudadanos fueron los que lo acompañaron el pasado 19 de julio con motivo del deber constitucional que cumplió al dar a conocer los resultados de su gestión como senador. Es correcto. El domingo fue mi informe. Y lo más importante no fue la cantidad, Marisol, sino que fue muy representativo. Fueron discapacitados. Incluso hubo la transmisión simultánea. En lo que yo hablaba, estaba alguien con señas explicando lo que se decía. Habían personas con sillas de ruedas ahí también presentes. Les preparamos un acceso especial. Estuvieron muchas señoras que son padre y madre de familia, las jefas de casa, personas de la tercera edad, ganaderos, empresarios. En fin, muy representativo. Pero lo más importante, a la gente le cae muy gordo que se hagan los acarreos, que traen muchos camiones, que entorpecen las calles. Yo no hago eventos con camiones. Yo hago con la gente. Les digo, la condición es que lleguen en su propio coche, en taxi, en lo que puedan, pero no lleguen en camión. Y así fueron más de 10 mil personas. Estoy muy contento con ello. Ha sido magnífico, pero también ha sido muy interesante lo que ha planteado en su trabajo durante todo esto. ¿Cómo se siente? Me siento satisfecho. La verdad es que esto es lo mío. Yo le digo a mis, desde que eran pequeñas mis hijas, tengo una hija de 31 años que es abogada, que ya me hizo abuelo, por cierto. Tiene 5 meses mi nieta y una que es doctora. Le decía, a ver, ustedes deben hacer lo que les guste. Digo, si yo fuera bolero, trataré de ser el mejor bolero y disfrutar cuando estoy boleando. Entonces, mi vocación es la política. Entonces, haciendo esto me siento realizado, contento, de verdad, me siento satisfecho. Oye, amanecemos y nos llama mucho la atención de repente ver en ciertos desplegados la ley Héctor. Y bueno, ¿cómo es la ley Héctor? ¿A qué se refiere? Qué bueno que lo comentas. Yo lo acabo de leer ahorita en un periódico y hasta arriba dice, se presenta la ley Héctor. Y me da mucho gusto porque yo he sido un crítico de la corrupción. Yo he dicho que el que es rata lo es para siempre y no se le va a quitar. Que el que ha tocado un peso del presupuesto, un servidor público, debe ser inhabilitado. Es decir, que no vuelva a trabajar en el gobierno nunca. Eso de que lo voy a inhabilitar 5 años. Yo le digo, los ratas no se quitan ni con 100 años. El que nació así ya no se le va a quitar. Y me da mucho gusto que el gobernador del estado acaba de mandar una iniciativa en la que refleja en mucho, no digo que la hizo por mí, refleja en mucho lo que dije este domingo y lo que he venido diciendo durante años. Que al corrupto hay que castigarlo ejemplarmente. Las señoras que nos están viendo en este momento en casa se dan cuenta que hay calles que están en malas condiciones porque el dinero que se destinó para eso o no lo emplearon bien o lo derivaron a un bolsillo personal de un funcionario o de los 10 millones, por ejemplo, de una obra, le aplicaron solo 5 y por eso son de mala calidad. Ellas sufren con sus maridos, con sus hijos, la mala calidad de la obra pública porque hay mucho funcionario corrupto en Veracruz y en el país. Hay que reconocerlo y de todos los partidos. Senador, ¿qué haría usted para que tuviéramos todos un Veracruz mejor? Bueno, hay mucho que hacer. Tenemos que resolver temas, por ejemplo, de las carreteras. Tenemos unas carreteras pésimas, terribles, pero además autopistas en donde además de malas son caras. Hay autopistas y las señoras que nos están viendo en este momento cuando van con su esposo o ellas mismas con sus hijos manejando en el vehículo y pasan una caseta, ven que pagan hasta tres veces más cara una caseta en México de lo que valen en Europa, pero ya son tres veces mejores que acá. Aquí tienen hoyos, aquí hay muchos accidentes y uno de los temas que hay que arreglar es el tema de las carreteras. Y otro tema muy importante es el tema de la seguridad. La gente se queja de que se siente con una gran incertidumbre, sienten que su hijo de la señora que nos está viendo, que sale hoy pero no sabe si va a regresar o va a regresar bien o va a tener que ir por él al hospital. Yo creo que valdría la pena que además de la fuerza civil que formó este gobierno, de policías municipales, estatales, de la marina, de los soldados que vemos cada vez más en Veracruz, que ahora venga la Gendarmería Nacional, que es una figura que creamos los diputados federales y los senadores para venir a apoyar a los lugares que tienen mayores problemas de seguridad. Ojalá pronto venga la Gendarmería Nacional, que son policías altamente calificados, mejores armas, mejor preparación para ayudar a la seguridad aquí de Veracruz. Yo invitaría a que vinieran. Bueno, todos queremos proteger a nuestra familia y bueno, digo, eso viene desde el núcleo. ¿Cómo o qué consejo daría usted para fomentar esa unión en las familias? Bueno, eso, tratar de compartir. Mira, los políticos tendríamos el extraordinario pretexto para no estar nunca en la casa. Pero aún así sé que se puede, yo lo hago. Y no solo estar, porque puedes llegar a un político, por ejemplo, que me pongo que es mi caso, y llegas cansado y dices, no, me voy a dormir un rato. Entonces, el tiempo lo pasas en tu casa, pero la cosa es que la pasas con la familia, no en tu casa, no en tu cama. Sí, Héctor, por ejemplo, no piensa en que su papá es un político. No le dices, es mi papá y quiero jugar con él. Así es. Y de hecho, cuando me voy a salir, cuando ya voy de salida, agarra siempre, jala, quita la llave de la puerta y se pone ahí, no te vas. De verdad, eso me da mucho gusto, porque significa que, a pesar de mis ausencias, él quiere estar jugando conmigo. Yo creo que vale la pena, no solamente convivir con la familia, sino a los hijos en particular, estarles alentando el respetar a los demás niños. Y me refiero al bullying, porque ayer hablé precisamente de ese tema, que es un tema que traigo en el Senado. Primero a los hijos, y primero no permitas que te hagan algo, y si no, acúsalos. Pero tú tampoco hagas. Es muy común que el niño, sobre todo los chamacos, nos burlamos de un niño porque está gordito, porque está bajito, o porque tiene un defecto físico a veces producto de una enfermedad. Yo creo que una tarea importante es que cuidemos que nuestros hijos no molesten a otros, pero tampoco se dejen molestar. Y darles el ejemplo. Y darles el padre. Absolutamente. Senador Héctor Yunes, Landa, ha sido un placer platicar con ustedes esta mañana. Lo vamos a invitar un día de estos a la cocina. ¿Se mete a la cocina? Claro. ¿A poco sí se prepara acá? ¿Cuál es su platillo? Me meto a la cocina. Digo, no preparo. Ah, no preparo. Solo observa, solo observa. Pero practico, y con ese motivo vengo. Bien. Invitadísimo a su casa. Claro, aquí tiene su casa. Aquí en Vuelva la Vida, pues nos preocupamos también porque todos conozcan más del bello estado que tenemos, más de nuestro puerto de Veracruz. Y a través de unas cápsulas los invitamos a que conozcan diferentes edificaciones, diferentes calles. Y en esta ocasión vamos a ver... El edificio Trigueros. Excelente. Muy bien.